A partir de las 9 de la noche, sus días acabarán con un toque de Cultura, el programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Aquí en Cultura Radio por Ritmo 96.5, calentando sus noches. Así que en esta noche, ustedes saben que empezamos hablando en televisión, un jueves de TVT, recordando cosas. Y una de las cosas que yo principalmente odio de las telenovelas es el hecho de que ustedes se quejaban de Grey's Anatomy, pero para mí las telenovelas mexicanas específicamente tienen un constante drama. Y usualmente tienen una cancioncita y unos nombres extraños, pero usualmente es como... Siempre tienen como un drama. No, no, pero es como que siempre tienen como un dramita extraño. Entonces en esta noche yo quisiera hablar de los dramas de la telenovela. Por ejemplo, yo a mis inicios, cuando era muchacho, mi Televisa estaba dominando, yo amaba las telenovelas mexicanas, no entendía. Pero después de grande, mi esposa le encanta a veces ver su par de telenovelas, y yo a veces le hago su bullying y me curo, porque digo, loca, tenemos media hora viendo ese episodio, y esa cancioncita, ese trueno que le pone, es como cada cinco, loco, y yo, mi hermana, pero es un drama cada cinco segundos. No entiendo qué diablo es lo que está pasando aquí, porque siempre hay drama. Entonces yo quisiera que me llamen al 809-531-9650, hablemos de novelas y su drama. En este caso, para ejemplificar, nosotros vamos a hacer una telenovela aquí en radio. Vamos a intentar hacerlo, por lo menos. Tengo a nuestro director creativo, Erick Eduardo Espinal. El diablo. Déjame cambiarte el nombre que me dio papi. En la novela es así, Erick Eduardo. Erick Eduardo. Erick Eduardo de la Barrera. Exactamente, y tenemos a nuestra primera actriz, que nunca entendí por qué le decían así, la primera actriz. Tú nunca le diste eso. Es como la más top. Esa es como la señora que tiene mucha experiencia. Es una distinción especial para los actores, sí. Que tiene mucha experiencia actuando. Sí, una trayectoria. Ok, entonces vamos a tratar de ver cómo se desarrolla una telenovela en la vida real. Pero que sé cómo de Game of Thrones, pon otra, pon Televisa Novela, espérate. Sí, porque tú sabes que eran románticas. No es de drama, no es de drama. Y dramática. Pongo Televisa Novela. Sí, soundtrack o una vaina así, no sé. Televisa Novela, drama. Drama. Es una vaina así. Pero para que no te salga un episodio, pon como soundtrack. Drama, música, instrumental le pongo. Ajá, música. Ajá, ok, ok. Tú sabes mucho. Mira a ver, mira a ver. Sí, porque yo me veo a mis novelitas. Me sale la misma. Esta, esta, esta. Mira a ver, inténtalo. Déjame ver esta. Esa, ¿esa qué te gusta? Dios mío, pero me tienen que haber dicho. Espérate. Ayer es que descubrían que el prota nunca se acostó con la niña rica. Vamos a ver cómo podemos hacer una novela en la vida real aquí en Cultura Radio. Porque obviamente la novela siempre tiene que tener su dramita. Creo yo, ¿verdad? Erick, ¿tú viste alguna novela alguna vez? ¿Quién, yo? No, yo. Claro, papá. ¿Qué es lo que hay que decir? Yo vi de Chica da Silva, Pedro L. Camoso, Betty la Mea. Mujer de nuevo ahí en Prank. Mujer de madera. Wow. ¿Todas? Sí, todas esas las vías. Bueno, vamos a intentar hacer una novela. Yo voy a intentar de ser la voz en off. Erick va a ser José Eduardo. Déjame buscar la vaina. Espérame. Tenemos 15 minutos en el bloque. 15 minutos hablando. Que tenemos, tenemos el guión aquí. Dame un segundo, que estoy resolviendo un par de vainas. Estate tranquilo. ¿Estás resolviendo o estás buscando? No, ya, ya, yo tengo aquí. Yo tengo ese chat tuyo, papá. Yo tengo el chat tuyo. Dale, voz en off. Tengo que buscar mi cena, mi jefe. Seguro. No tengo derecho. Tiene derecho. No, ya. Pero cena, cena o cena, cena. No, mi cena, mi cena. Ah, porque sonó feo. Estoy guardando con... ¡Voy! Voy a empezar. Voy a hacer de voz en off. Yo nunca lo he hecho. Voy a intentar. Pero voy a rememorar esa novela. Pero dale, dale, dale. Corazón. La cámara enfoca a María, joven hermosa y angustiada, llorando en la sala. Entra Jorge, joven apuesto, nervioso y calvo. La sala está lujosamente decorada, reflejando una vida de opulencia. Jorge, ¿es cierto lo que me han dicho? ¿Me has estado engañando? María, por favor, no hagas caso a esos chismes. Tú sabes que te amo con locura. No me mientas. Vi las fotos. Vi como la besabas. Jorge se queda en silencio bajando la mirada. ¿Cómo pudiste hacerlo? Después de todo lo que hemos pasado juntos. María, pero déjame explicarte. No. No quiero oír tus excusas. Pensé que éramos felices. Pensé que me amabas de verdad. Fue un momento de desesperación, María. Fue un momento de debilidad. Ella no significa nada para mí. Tú eres la mujer de mi vida. ¿Cómo puedo creerte? ¿Cómo puedo confiar en ti después de esto? Jorge se arrodilla ante ella con lágrimas en los ojos. María, por favor. Lágrimas en los ojos. Lágrimas en los ojos. Lágrimas en los ojos. Mira, agua ahí. Lágrimas en los ojos. O por lo menos. Debe echar alcohol en los ojos. Coño, ahora estoy llorando de verdad. Para los oyentes, él se puso un poco de manitas limpias. El diablo, coño. Esta vaina me pica. Dale, a ver. María, por favor. Dame otra oportunidad. Hace lo que sea para demostrarte que esto no vuelve a pasar. Jorge, me has roto el corazón. No sé si pueda perdonarte. Jorge toma de las manos a María mirándola con desesperación. Desesperación, desesperación. Jorge, te amo, pero has destrozado mi confianza. Espérate, ¿dónde es que trae vuelta? Te lo suplico, María. Necesito tiempo para pensar. Espérate. Vamos, que me perdí. Fue, ven, la mano, mano, mano. Te lo suplico, María. Te amo más que nada en el mundo. No me dejes. María cierra los ojos intentando contener sus lágrimas. A la cámara enfoca sus rostros llenos de emoción. Ahí viene. Enfoca, Eric. Enfoca, Eric mío. Ah. Llora. Dale, María. Dale, María. Jorge, te amo, pero has destrozado mi confianza. Necesito tiempo para pensar. Jorge asiente con los ojos llenos de esperanza. Esperaré el tiempo que sea necesario. No te rendiré, María. Haré todo lo posible por recuperar tu amor. La escena termina con Jorge abrazando a María mientras ella sigue llorando en sus brazos. ¿Perdonará María la infidelidad de Jorge? Yo no la perdono. ¿Tendrá Jorge la valentía de confesar el embarazo de su amante a María? No se pierda el próximo episodio de Entre Piantini y Alma Rosa. La premié también. Claro, tenía a su amante. Pero tú sabes que a mí me daba risa. De esa novela. Cha J.P.T. obviamente. Malísimo. No, faltó, faltó el drama, faltó la mala. ¿Qué drama? Jorge será mío. Ay, tú sabes que faltó ahí, ¿verdad? Que entrara la mala. Dale, dale, dale. Y la musiquita, ponme la musiquita. Eso. Estúpida. Jorge será mío. No me lo vas a quitar. Risa, risa malvada. Son Miley, son Miley. ¿Por qué la novela? Siempre en la novela tienen un hermano, una prima. O la madre. Que de que más humilde y que da consejo. Dale, Soma, eres tú. Eres tú. Amiga, amiguita. Quiero vivirlo con Cris. ¿Por qué me haces eso? Te he dicho que ese hombre no es bueno para ti. ¿Por qué no me haces caso? Ya ha apriñado tres mujeres. El diablo. En la novela son así, son entre mí. ¿Por qué no quieres entenderlo? Pero Jorge, Jorge está de fin. Quiero enredarte, pero no te dejas. Viva de otro lado. No lo vivas con Eduardo. No lo vivas con... Pero yo no. Era Jorge. Jorge. Era Jorge. Ay, Dios. Yo soy hombre que lo ponía a los de Maricosa. Yo no pongo apriñando tanta gente. A mí me da risa. Porque en verdad uno tripea así, Vaina. Pero es que se pasan de drama. Oye, no, pero las novelas son así mismo. Es que si tú ves las de antes y las ves ahora, tú dices, wow. Es que las novelas son así. Dicen así, aquí. Somaili, métele una galleta a Eric y comienza a ir. Y se voltea a Eric de una vez ella. No, yo me estaba riendo. ¿Otra más? Somaili, metíle un brazo allá en el suelo. Ese brazo me va a ver que operarme de ese hombro. Ahora, yo de verdad que si hay algún productor, director de telenovela que quiera, me gustaría ser la malvada. Porque es la antagonista. Porque quiero poder estar en un rol que no es el mío usualmente. No quiero ser la víctima, quiero ser la malvada. Tú sabes que la antagonista siempre es más recordada que la protagonista usualmente. Claro, y se queda la novela entera. Claro que sí. Pero miren, la usurpadora, mi amor, Paola, fue más recordada. Hermano, el odio genera más seguidores que el amor. Pero dios, claro. Créeme, el odio genera más seguidores que el amor. Y Taty Cantoral tenía un meme que lo usaba mucho, que también ella era antagonista. ¡Maldita aliciada! Maldita aliciada. ¿Tú sabes quién a mí me da mala de una abuela? ¿Quién? Esa muchacha que está allá sentada. A mí me gustaría hacerlo así. Como así, estúpida. Como así, sí. Y como la... No vas a arruinar mis planes. Aparte de que ella tiene la maldad en su corazón. ¡Eh! Pero ella tiene como el flow de así, de... A mí me gustaría. Tú sabes que, Someli mira como protagonista. Pero de una historia tipo María Mercedes, porque tú tienes ese flow como de diosentica. Sí, tipo de que la maltratan y un día se encojone. Se encojone y viene con un cambio... Mata a dos gentes. Sí, un cambio... Yo creo que ya da para varios papeles. Sí, sí. Buena, dime. Someli es el chatil. Oye, ¿tú recuerdas la eclavizadora, verdad? Sí. Claro. El sueño mío era que el Leóncio la embarazara y nunca pasó esa vaina. El día. Y a mí me encantaba Leóncio. Leóncio. ¿Qué quiere embarazar a Leóncio? ¿Eh? En la eclavizadora. Ah. Yo nunca vi esa novela. Yo la escuché, pero yo nunca, nunca... 809-531-9650. Novelas dramáticas. Los Zulpador era dramática. Lazos de amor era dramática. Eh, había otras. Pero todas... Hasta Carita de Ángel. No sé si ustedes recuerdan Carita de Ángel. No. Claro que el papá tenía una enamorada, pero se casó con la monja, señora. ¿Eh? Él le saca a toda esa monja. Carita de Ángel. La de Carrió. Espérate, sí. Él estaba... No, ella estaba en un colegio como privado. Ajá. Entonces dormían él durante la semana en el colegio. Pero el colegio era de monjas. Pero no ve... Ella no estaba... Ella no era monja. Sí. Ella tenía el velo y la cosa soma. No, tú sabes que hay... Cuando tú empiezas, exacto. Eso era. Ella, pero tenía que tener el velo. No había dado los votos todavía. Bueno, el punto es que él la descarrió. Ella se enamoró del papá de Carita de Ángel. Y él se casó de poco con él. No, ella lo que era una vagamunda. ¡Aló! Pero uno lo veía romántico. Sí. Wow. Dime, Joan. ¿Qué es lo que? Dos... Dos novelas dramáticas. Reina de Corazones y Pasión de Gavilanes. Ah, sí. Pero yo siento que Pasión no era tan dramática. Mírame eso. Mi hermano, es Mujer de Madera. No sé cuál es esa. ¿Mujer de Madera? Era dramática. Oye. Para mí Rubí era dramática. Mi amor, me encanta Rubí. Rubí era... Pero mi favorita entre Rubí y Teresa. Teresa. Es la misma. Teresa así, mira. Es que le salía, mi amor, por los foros. Porque entre ser y no ser, yo soy. ¡Ay! ¡Ay! ¡Diablo! ¡Diablo! ¿Tú sabes qué novela? Yo no... O sea, sí tenía sus escenas de drama, pero como que no era tan, 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 tan dramática así en extremo. Chica de Silva. Es que Chica de Silva era como diferente. Era más sexual. Era más... No había tanto sexo si tú supieras. Pero había muchas referencias sexuales. Sí, pero enseñaban senos. Claro. Sí, pero no había tanto sexo. Seno es su máxima presión, mi hermano. Y me den una pela porque me encuentran viendo por la ventana. Sí, no dejaban ver. A las nueve de la noche en Heredora que la daban. Recuerdo yo. Yo la estoy viendo de nuevo. Pero tú estás viendo muchas cosas al mismo tiempo. En YouTube. Creo que era un degenerado. Pero también en Rubí, a mí, perdón, en Teresa, a mí me gustaba que ella lloraba, mi amor, por su pobre, pero le decía, le decía, te amo, pero eres pobre. Y decir, sí, te amo, pero eres pobre, mi amor, y ella con su rica. Cuando tú dices Teresa y Rubí, me suena como que mínimos son iguales. Porque es basado en la misma historia. Tienen el mismo storyline. Rubí también viene de una vecindad, de una familia pobre. La única diferencia es que Teresa era una chapeadora empoderada y estudiada, educada. Que ella se hizo abogada. Pero Rubí también enamoró de su profesión. Rubí estudió. Claro. Ay, no, ¿recuerdo qué estudió Rubí? Yo no me acuerdo de esa parte. No, Rubí no te digo nada, somos. Ella lo pregunta como que una amiga del colegio. Espérate, ¿tú sabes qué me intriga? Que me intriga la trama. Rubí. ¿De Rubí? No, de esa, de la barra. Sí, yo estudió de esa. No me digas que el chamaco se hizo de cuarto y la loca se metió con él. Espérate, espérate. Entonces, ella se metió con... Ella tenía un novio que él estaba estudiando medicina, pero vivían en la misma vecindad. ¿Tú sabes que uno está más atrás que el día atrás cuando uno está estudiando? Pues ponte tú que él estaba en la UAS. Pero ella se ganó como una beca para estudiar en la Pucamayma. Ajá, era algo así. Entonces, se enamoró del profesor, que era un abogado ya con una firma apoteósica. Entonces, ella se quedó con él y votó al pobre novio. Pero es habladora como ella sola. Claro, porque... Sí, sí, es habladorísima. Entonces, después, obviamente, el novio se hizo doctor y yo cantaba de ella aficiado. Sí, ese era su golpe. Sí, su golpe. Y él la recogió. Ellos dieron un par de besitos, pero después no, después... Entonces, oye, porque ella tenía una mejor amiga. Y la mejor amiga después terminó con el que era su novio de... De que estaba estudiando medicina. Dios mío, tú sabes contar la novela. Salgo bueno, este chisme. ¡Aló! Dime. No, tú eres otra chismosa. Yo hasta la quiero ver. ¿Qué es lo que? Me intrigó, me intrigó. Dime. En la novela de Chica da Silva, la frase que usaba la mala, la violante carácter, decía Mona, por los celos que tenía por el comentador. Mona le llamaba así. A mí siempre me tocó ese nombre, violante. La química... Tú sabes que por qué la novela fue tan buena, por la química de los actores. Sí, eso siempre. ¿Todavía son parejas de ellos? Sí, pero ellos eran parejantes de... Esta es la rubia. Ella es Dominic Boyer. Ajá. Y como que es Sebastián Rulli. Ajá. Todavía son parejas. Wow, ¿y cómo yo retengo este tipo? Esos fueron los que salieron en una entrevista diciendo que él tiene su casa, yo tengo mi casa y nos juntamos en una casa. Oh, sí. Ellos viven separados. Ellos viven en otra novela. Y tienen más de 10 años de amor y ellos viven en casas separadas. ¿Novios son? Sí. Diables, qué raro. ¿Son una relación open? Una relación extraña. ¿Oven quizás ellos son...? Tú vas a durar 10 años de que tú viviendo en tu casa y vean y se juntan nada más para matar en una casa. No, hombre. ¿Y qué tú sabes que es para matar solamente? Ah, no es para compartir. ¿Es para compartir? Para reproducir. No necesariamente más. Pero tú vas a contar ahí. No, hombre, una pregunta. Yo sé que yo se puede, pero yo grabé. Cuando tú vivías en tu casa y su señora es la de ella... Nos juntábamos para compartir también. Exacto. Ah, qué gracias. Como todo. Compartir fluido. ¡Aló! Dime. Buenas noches. Dime. Otra novela que fue buenísima fue Dos mujeres en camino. Dos mujeres. Eso sí tenía de la vez. Se murió una al final. ¿El muchacho es suavecito o él habló así por la novela? Él habla así normal. Esa novela, esa novela, esa novela, esa novela es buena. Muy buena esa novela. Fue buena, fue buena. Me gustó porque era con esta señora, con... Laura León. Laura León. Y la otra, ¿cómo se llama? La de cabello negro que se me olvidó. La ingesita, bien bonita. La que estaba buena. Que ella canta, está todavía, mi amor. ¿Tú sabes cuál es la novela? Laura León. No, ella es la del pelo negro. La otra, la bruneta. La del pelo negro es... Pero ella no canta la del pelo negro. Ah, yo pensé que era la que... No, Laura León canta. Hay una. Hay una novela que... Maribel Guardia, pensé que tú decías. Claro, pero esas novelas eran buenas, con cojones. Oye, antes, ya la novela de ahora... Un cerro de la izquierda. La novela que hizo La Hija del Puma. ¿Cuál es la Hija del... Esa misma. Chocolate, vaina de chocolate. Esa era bonita. Era de Telemundo. El clon era una novela dura. Y yo metí el... Eric, yo metí el clon entero por TikTok. Esa era del pana que se murió y supuestamente después apareció y qué sé yo cuánto. Sí. Y que él era un tigre... Y se daba todo en Marruecos. Ajá. Y esa escultura y esa vaina. Pero tú sabes lo que más me gustaban de las telenovelas de antes, dramáticas, que tenían frases muy icónicas. Sí. Por ejemplo, en Gata Salvaje... Te puso muchas frases. Sí, en Gata Salvaje le decían a la protagonista, que era la pobre, que le decían, maldita autobucera. Porque ella cogía el bus todos los días para llegar a donde la casa de los ricos, que ella trabajaba. Y la madre le decía, maldita autobucera. Autobucera. ¿Cuál era la de Esperancita? Ah, sí. Esperanza. Pero no era Itati Cantoral también, Esperancita. No te preocupes, Esperancita. Y Itati era el final. Esperancita era quien la cachifa. Sí. La cachifa. Es que la novela de Gaby y de Gabriela Espino. Que todavía había una de los otros días de ella vieja ya, que estaba viendo mi mujer. Y ella sigue así, striónica. Y la de Meme. Porque hay uno que dice... Hay una... O esa es... Itati. O esa es Lucero. Creo que Lucero... La de Lucero también era buenísima. Ella dice, que es meme en TikTok. Te invito a comer, pero tú pagas. ¿Usted no ha visto ese meme? De las cosas de amor, de las cosas de amor. De las cosas de novela, mi amor. Y el tigre más se queda viendo. Es que como maldita loca. Muy serio, que ya se lo dice. La hermana mala, la hermana mala. Hay que sacar sus memes de las telenovelas. Vamos a una pausa y continuamos con más. Venimos con Jessy luego de la pausa. Así que no te muevas. Vamos a calentar tus noches. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.